Hola, ¿cómo estás? Hoy te voy a mostrar una casa que tiene unas vistas. Dime si este no es un excelente lugar para hacer una barbacoa con amigos. Bueno, también los puedes invitar a tu piscina privada. ¿Qué quieres que tenga jardín? Bueno, lo tiene. Y lo mejor es que viene con estas vistas. ¿Y te imaginas aquí tomando un desayuno todas las mañanas? Una muy luminosa habitación con su baño en suite y armarios empotrados. Un segundo dormitorio, también muy luminoso y con armarios empotrados. Pero eso no es todo. Tienes que ver el sauna. Perfecto para dos o tres personas. Ciertamente, me gustaría mostrarte esta casa. ¿Qué estás esperando? Esta es la casa que buscabas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!